Allá fue el día Fuera en la sabana Me conseguí unos aperos El bozal y tapa ojo La silla con el suadero Yo me puse a contemplar analizando ligero De quien sería ese caballo o la mula de un llanero Que se le fue con la silla por andar de parrandero Recuerdo fue un 31 pa' amanecer el primero Sería el dueño en la que será O tal vez el becerrero Que se vino del parrando entre tragos de pampero La silla con el suadero La silla con el suadero Como era en la tardecita Y andábamos de banqueros Seguí trochando mi llano En mi castaño lucero Mi caballo dio un relincho con dolor y desespero Al mirar que se quedaban los trastes de un sillonero En medio de la sabana La descripción de aguaceros Esto sucede en el llano Le dije a mis compañeros Cuantas veces tú has dormido Perdido allá en el sendero Por venirme del parrando Con trueno y chubas comieros